Bueno, pues ya estamos aquí en el último capítulo por fin ha sido un recorrido muy largo hemos aprendido mucho yo de vosotros, vosotros de mi no tanto podría contaros muchas cosas pero la verdad es que no lo voy a hacer porque son todas muy aburridas y ya sé que habéis llegado hasta aquí para ver las tonterías que digo en las entradillas, ese era el objetivo pero ahora por favor no dejéis de hacer los ejercicios estamos ya muy cerca del final y vamos casi a terminar además con una parte muy interesante que son los scripts de bash esto consiste en automatizar nuestras propias tareas aquí tenéis el shebang que es almohadilla admiración y con esto se inician todos los scripts de hecho después hay que decirle la ruta de un ejecutable en este caso el ejecutable de bash que está en barra bin barra bash y esto pues suena un poco como una animadora barra bin barra bash barra bin barra bash así es muy fácil acordarse otra gente pone barra bin barra sh porque quiere que el script sea más portable con otros sistemas operativos yo la verdad es que no me importa tanto porque los que uso normalmente siempre tienen bash y si no lo primero que hago es instalárselo así que por eso no me preocupo de poner barra bin barra sh luego le pongo un comentario diciendo lo que hace la fecha del autor y ya hago lo que sea este es el script hello world.sh para que corra tenemos que ponerle permisos de ejecución a nuestro amigo hello world entonces tiene que tener siempre la x fijaos aquí que tiene la x si no la tiene no se puede ejecutar normalmente la x se pone para todos los usuarios igual que la r a no ser que sea una cosa sensible de forma que tanto para el usuario el grupo como otros tienen todos la x x x x pues vamos a probar ejecutarlo de hecho en nuestro directorio flock unix tenemos un directorio de scripts scripts y vamos a ver si tienen los permisos ya sé que sí vosotros a lo mejor también porque cuando aparece en verde acordado os quiero decir que es ejecutable y estos aparecen todos en verde así que solo tenemos que meter la ruta scripts barra hola mundo y nos dice hola mundo pero vamos a ver tú que tienes aquí pues efectivamente lo que hemos visto en otro sitio y el autocompletador he visto que no funciona muy bien porque como hay un comando script se lía y dice bueno esto no va a querer decir el directorio actual pero ya si le digo scripts ya le pongo la barra ya si me autocompleta vale podría ejecutar los otros también pero no lo voy a hacer aquí que podemos hacer un script añadir variables de sistema diciendo clave igual a valor acceder a la variable con dollar el nombre de la variable que es la clave por ejemplo una variable típica que hemos visto muchas veces es la dollar home pues podemos hacer echo dollar home echo editor es el editor por defecto vamos a ver que tenemos aquí no está definida lo cual quiere decir que usará el que quiera él por otro lado pero si está definida la variable home también se puede autocompletar con las variables de entorno y nos muestra lo que tiene bien condicionales un script de bash nos sirve para meter el código de cualquier tipo y para definir lo que queramos es un lenguaje de programación completo así que también tiene condicionales se escriben así if then else phi o también se puede escribir con un corchete y dejando el then y sin el else vale como aquí entonces la condición va entre corchetes luego ponemos el código aquí en then y si hay un else quiere decir que es el código si no se cumple la condición por ejemplo el menos e indica si existe un fichero o no así que vamos a probar a copiar esto en un scriptillo nuestro y ver que hace ¿cómo lo hacemos? pues hacemos nano prueba .sh muy fácil escribimos aquí lo que queremos lo que acabamos de copiar en vez de fichero bueno si vamos a definir aquí arriba la variable fichero primero el shebang es decir almohadilla dólar admiración perdón bin bash no hace falta comentario le decimos fichero igual a readme.sh si existe el fichero entonces le decimos found fichero muy sencillito muy sencillito si prueba.sh y ahora está aquí si está en el local le ponemos .barra para que sepa que lo tiene que ejecutar prueba.sh o no tenemos permiso ¿por qué? porque no tiene la x no tiene permiso de ejecución así que le decimos chmod all todo el mundo puede ejecutar prueba.sh ahora sí con a de all cambiamos todos todo el mundo puede ejecutar y ahora ya sí podemos hacer esta historia y ejecutarlo como no existe el fichero readme.md entonces ¿eh? ¿cómo que no existe? ajá porque he puesto readme.sh ahora lo he editado con bim que es un pelín más complejo también mucho más completo pero es lo mismo ahora sí perfecto pues ya tenemos nuestro scriptillo aquí oye ya lo tonto si es un directorio es con menos d y tenemos muchas más comprobaciones que pinchando aquí podemos verlas ¿vale? pues menos f es que existe un fichero menos a que existe es igual menos f es un fichero normal no un directorio o un dispositivo el fichero menos s es que el fichero contiene algo no tiene tamaño 0 menos de directorio etcétera etcétera podemos usar todas esas condiciones líneas multicomando si metemos un punticoma ya sabemos que se ejecutan los dos comandos primero uno luego otro si hacemos cdhome punto y coma ls entonces se va al directorio home y hace un ls ahí vamos a probar hacer cd pic punto y coma ls punto y coma cd punto punto pues veis que se va al directorio pic hace un ls de lo que hay dentro y luego se vuelve al directorio local esto ya lo vimos en su momento pero también lo podemos hacer en un script pero es muy útil para por ejemplo ejecutar un for en una sola línea aquí tenemos un bucle for vale que se recorre un rango que da nombre a una variable cambiando su valor cada vez y hace algo hace el código que le metamos aquí vamos a ejecutar un ejemplo de acuerdo que se puede ejecutar en una sola línea gracias al punto y coma fijaos lo que hace for fichero in asterisco el asterisco son todos los ficheros locales entonces va fichero va a ir valiendo cada vez un fichero local el nombre de un fichero local entonces viene el do hace echo encontrado fichero es decir pinta encontrado el fichero que sea y luego hace done para decir que ha terminado el bucle vale tiene la misma estructura de aquí arriba pero está hecho con puntos y comas para que se pueda ver en una sola línea pues este truquillo nos puede venir muy bien pero también lo podemos hacer a la manera tradicional metiendo esto en líneas separadas que queda más bonito tenemos que meter el do por aquí entonces intenta así normalmente intentar es meter espacio hasta que cuadre lo guardamos y ahora lo ejecutamos y ejecuta primero el if y luego el bucle que acabamos de hacer que más cosas podemos meter en nuestro script pues fijaos podemos meter un rango que va de inicio a fin incluso le podemos meter que se salte algunos valores por contador de 1 a 5 de 2 en 2 haga esto de aquí vamos a meternos en nuestro scriptillo de prueba borramos todo esto bueno lo podemos hacer al final tampoco no importa bien y ahora cuando termine nos dice contando de 1 a 5 pasando por 2 esto no ha funcionado muy bien porque se ha tomado el rango de forma literal no lo he interpretado por algún motivo ya veo 1 a 5 de 2 en 2 2 eco contador pues si curioso no ha funcionado se ha tomado esto como un literal probablemente es en la versión de bash vamos a probar una cosa en la versión de bash si no es la 4 esto del paso no funciona así que vamos a quitar el paso y dejamos solamente esto efectivamente esta última parte de aquí el paso no funciona si no es bash 4 así que esta versión debe ser más antigua tenemos que hacerlo sin paso con lo cual se los recorre todos bien siguiente ya nos queda muy poquito son declarar funciones hacemos function y le damos un nombre y luego hacemos algo con los parámetros que son $1 $2 $3 por ejemplo tenemos la función imprime que hace un eco con su primer parámetro y luego llamamos a imprime con hola y vamos a ver que hace maldición esto no copia nada bien bueno pues lo copiamos así con todo ahora sí borramos toda esta basura no es un editor poco potente todo se ha dicho poco rollo esto pero en fin ala fuera todo vamos aquí digamos o no mira sinceramente no voy a utilizarlo con prueba .sh con beam que es mucho más potente y voy a quedarme solo con lo que yo quiero le digo aquí ups lo reescribo porque no me quiere pegar está bien pero oye bien ya está y ahora lo ejecutamos pues imprime hola muy sencillito veis que tenemos la función que imprime el parámetro pues hace eco del parámetro pues si lo llevamos con hola imprimirá hola si ahora hacemos imprime adiós pepito que hará a ver alguien lo sabe que os parece adiós pepito no mal solo imprime adiós ¿por qué? pues porque para él los parámetros van separados con espacio así que esto sería dólar 1 y esto sería dólar 2 como solo imprimimos dólar 1 pues solamente pinta adiós y eso es todo pasamos ya a los ejercicios el primer ejercicio es crear un montón ¿de qué? de ficheros tenéis que escribir un script que cree 10 ficheros que se llamen hola xx donde xx es un número que va de 1 a 10 por ejemplo hola1 a hola10 y después borrarlos cuando lo tengáis listo lo cambiáis para que escriba y borre 20 ficheros a ver que tal de fácil es primer ejercicio segundo ejercicio listar ficheros este es muy fácil crear un script que liste todos los ficheros de un directorio solo los ficheros y los directorios a primer nivel y que imprima encontrado fichero este ya lo hemos visto nosotros pues lo hacéis vosotros por vuestra cuenta a ver que tal tercero contar ficheros este ya se complica un poco el de antes se me ha parecido muy fácil lo habéis hecho en un segundo según yo lo decía pues ahora viene uno más complicado crear un script que cuente todos los ficheros de tu directorio home incluyendo los ficheros que están contenidos en directorios y así recursivamente todo lo que haya aunque esté metido en un directorio dentro de otro directorio así dentro de otro directorio y hacer que cuente también los directorios aparte ¿de acuerdo? el truco está en usar recursividad que es una función que se llama a sí misma y si no dais con ello pues miráis la solución y luego lo recreáis vosotros bueno pues enhorabuena cuando terminéis los ejercicios ya vais a estar listos para enfrentaros a una consola Unix con ciertas garantías de no hacer demasiado el ridículo una cosa os digo muchas gracias a todos aquí tenéis el código aquí la presentación está todo público una cosa os digo que ser realmente un gurú de Unix es muy difícil yo llevo un montón de años usándolo más de 10 y todavía soy un principiante como habéis visto durante este curso pues muchas veces me atranco hay comandos que no conozco otras cosas que variaciones entre Unix que no controlo y lo que importa no es ser un gurú de Unix realmente sino saber manejarse y tener recursos para enfrentarse a cualquier ocasión distintas estrategias pues buscar en Google mirar el manual preguntar en foros manejarse por IRC lo que sea pero que os lleve a poder usar Unix de forma satisfactoria que es lo que queremos así que muchas gracias a todos por vuestra atención y suerte